Sofía Vintimilla se encuentra en el Colegio Internacional SEC. Desde hoy se pone en marcha el programa de retorno progresivo a clases. Importante esto. Sofía, buenos días. Adelante con esta información. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Ahora en esta nueva normalidad recordemos que los estudiantes en la Sierra y Amazonía iniciaron las clases el primero de septiembre. Sin embargo, en esta forma presencial lo harán hoy aquí en un plan piloto autorizado por el COE Nacional y en total son tres los colegios del Distrito Metropolitano los que van a retomar sus actividades. Hoy es interesante ver cómo desde muy pequeñitos vienen con sus mascarillas y todas las normas de seguridad, puesto que en este en el Colegio SEC serán hasta tercero de básica los niños que inician esta actividad que será monitoreado obviamente por las autoridades de gobierno. Vamos a hablar con el Viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, para que muy buenos días, Viceministro, nos amplíe la información. ¿Cuántos estudiantes serán en total los que ingresan aquí? Y en especial, ¿cómo las autoridades van a monitorear que se cumplan las normas y que no hayan novedades? Buenos días, el día de hoy inicia el pilotaje con 22 estudiantes. La autorización está hasta un máximo de 50, a los que se irá llegando progresivamente durante las siguientes semanas. Hay que entender que nosotros tenemos que hacer una revisión técnica del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, de los estándares, de los cuidados que tienen nuestros estudiantes en la planta docente, el personal de servicio, los directivos, y que se realizará cada 15 días para poder garantizar, sacar las mejores prácticas y poder extenderlas en todo el sistema educativo. Esa es la intencionalidad del pilotaje. Entonces, una vez que cada 15 días se evalúe, ¿podrán irse incorporando más colegios a esta nueva modalidad? Los colegios se podrán incorporar en función de su decisión, es decir, tienen que solicitar, tienen que elaborar sus planes internos actualizados, aterrizados a cada una de sus realidades, porque cada infraestructura es diferente, la cantidad de estudiantes es diferente, y por supuesto, en función de esto, tienen que hacer la solicitud al COE Nacional. El COE Nacional autorizará estos protocolos y posteriormente, de acuerdo a la realidad de cada uno de los cantones, a la semoforización que tiene cada uno de ellos, podrán ir ocupando progresiva, palotinamente, sus instalaciones y siempre de forma voluntaria. Hemos visto niños muy pequeños, la autorización es que comiencen desde lo básico. Exactamente, desde los niveles iniciales hasta tercero de básica, porque entendemos que es más seguro para ellos, la enfermedad es menos agresiva en estos casos, por supuesto, y adicionalmente, el trabajo focalizado con grupos pequeños puede llevarse adelante de una mejor manera. Señor Viceministro, ¿hay una diferencia abismal de alguien que estudia en su casa y alguien que viene de manera presencial? ¿Es necesario que a pesar de que haya pandemia, nos acostumbremos y los niños retomen sus actividades en las aulas? Hay que entender que, si bien curricularmente es igual, es similar los planes educativos que pueden hacerse, específicamente en edades iniciales, el aprendizaje es mucho mejor cuando se lo realiza presencialmente. Las actividades de lectoescritura son muy importantes, se las aprende mejor, se las enseña mejor en la presencialidad. El ir rotando entre la virtualidad o la no presencialidad en las instituciones educativas y progresivamente a la presencialidad hace que el aprendizaje sea mucho mejor. La evaluación hasta el momento de todos estos aprendizajes virtuales que se han dado hasta el momento, ¿hay alguna novedad? ¿Cómo avanza este proceso? Este proceso avanza de forma diferenciada. Entendemos que no en todos los lugares la conectividad es la misma. Entendemos que no podemos apelar exclusivamente a la virtualidad. La educación no presencial acarrea otro tipo de realidades y se implementa de diferentes maneras, no solo a través de la virtualidad, de la educación radiofónica, de la educación televisiva, de la educación, que por supuesto se realiza a través de fichas metodológicas que se realizan conjuntamente con organismos internacionales de manera semanal y ese seguimiento que encomiablemente realizan los docentes a nivel nacional. La realidad virtual se aplica en ciertos casos, pero en otros casos tenemos que apelar a otro tipo de realidades. ¿Ustedes tienen la aspiración de retomar la conectividad o poner conectividad en lugares que no haya conectividad o más bien esperar a que se pueda retomar a las aulas? Hemos venido trabajando en ello conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones. Estamos a punto de lanzar también un nuevo plan de conectividad en ciertas localidades en las que se utilizará la infraestructura educativa para poder llegar, pero entendemos que estos esfuerzos también tienen que estar limitados a la realidad de conectividad nacional y consecuentemente se hará progresivamente. Le agradezco mucho su intervención y ahí vemos en imágenes lo que les decía. Los niños vienen felices, reciben dulces y obviamente este ambiente de volver a clases definitivamente es muy alentador, inclusive también para los padres. Los niños vienen con todas las normas de bioseguridad y nos han dicho los padres que también han hecho un trabajo arduo en su casa y aquí lo harán todos los maestros y profesores. Les toman la temperatura y reciben los dulces y están listos para ingresar a clases. Con esta linda imagen que esperemos poco a poco todos los pequeños de nuestro país puedan tener nuevamente el acceso que es su derecho a la educación. Regreso con ustedes. Roberto, ustedes continúan con más. Esa nena es un bizcocho, qué cosa tan linda. Va a clases, qué lindura. Muy bien. Así hay que ir viendo, implementando planes y mirando el retorno paulatino a esta normalidad. Gracias a Sofía Vintimilla.